¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lasto y este es mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más y oh por Dios, este videíto me da demasiada, demasiada emoción porque ustedes no saben cuántas ganas tenía de tener una Air Fryer, pero sé que como muchos de ustedes no estaba como que muy segura si funcionaba, si estaba padre, si no estaba padre, si estaba fácil de usar, no fácil de usar las recetas que iba a necesitar, entonces el día de hoy mis amigos de Ramchoy me hicieron el enorme regalo de mandarme esta Air Fryer para que se las mostrara a ustedes. Por aquí les voy a estar apareciendo la información de la Air Fryer, de igual manera en la cajita de información les voy a dejar el link directo de donde es que la pueden adquirir, la verdad es que yo ya la chequé, los precios están creo que bastante pagables, a lo mejor teniendo que juntar dos, tres quincenitas, podemos comprarnos nuestra Air Fryer, barato, nada es barato, pero está bastante accesible, las estuve comparando y hay otras, o sea, para mí impagables, pero creo que estaba de bastante buen precio, por ahí les voy a estar dejando la información, no tenemos ningún código de descuento, pero no se necesita, no se necesita, vayan y chequen el precio que la verdad está bastante bien, y aquí está la bonita Air Fryer que ahorita se las voy a estar mostrando más a fondo, vamos a estar haciendo unas recetitas, vamos a ver que tan fácil es de usar, les voy a estar dando una idea, si ustedes ya tienen Air Fryer, algunas recetas, si no tienen, espero que este video las convenza para comprarse una, ya que, bueno, las recetitas que saqué están deliciosas y obviamente la idea de la Air Fryer es que no utilicemos, pues, aceites, ¿saben? Y no solamente viene la Air Fryer, también por acá me mandaron como para hacer cupcakes, una molde de silicón, me mandaron el moldecito que es para dentro de la misma Air Fryer, como para que no se ensuñen, me enviaron por acá también como para poner las cosas calientes, me enviaron una parrillita, a lo mejor si quiero hacer algo, o, este, pues, utilizando una parrillita dentro de la Air Fryer, me enviaron un dispensador para nuestro aceite, sabemos que la Air Fryer como tal no necesita aceite, pero, bueno, un dispensador para utilizar el aceite, este, en otras recetas, me enviaron bien, me enviaron bastantes protectores, de igual manera para la Air Fryer de sus chables, me enviaron unos guantecitos para lo caliente de las cosas, un recetario, obviamente el instructivo y todo, y un recetario con un montón de recetas, buenísimas, que las vamos a estar poniendo a prueba, así que, vean que completa viene esta Air Fryer de Ramjoy, y estoy muy feliz, así que comencemos con este video para que ya no se nos haga más largo, y bueno, con la primer recetita que vamos a comenzar, es con una botana que a mí, en lo personal, me encanta demasiado, que son las alitas de pollo a la barbecue, me encantan demasiado, pero, bueno, ustedes saben que el concepto de todo este video es traer recetas un poquito más saludables, ya sea porque estás cuidando tu alimentación, o por alguna persona que le prohibieron los aceites, las harinas, este, a nuestros abuelitos, a veces que las personas de la tercera edad ya les prueben ciertos alimentos, creo que estas son opciones, este, pues muy ricas, muy ricas, y, pues que se las quiero compartir, de igual manera, si tú eres vegetariano o vegano, creo que también te puede servir, y vamos a hacer unas alitas de coliflor, vamos con los ingredientes. Por acá tenemos, obviamente, nuestro coliflor, tenemos leche, harina de avena, un sazonador de carne o sazonador de fajitas, sal, ajo en polvo, esta barbecue, que ya viene hecha, que es de mentiritas, y perejil. Recuerden que las medidas se las voy a dejar en la cajita de información, las recetas completas con medidas. Bueno, lo primerito que vamos a hacer es, todos los ingredientes que les di, a excepción de la coliflor, todo lo demás, lo vamos a poner en un trastecito. Lo padre de estas recetas es que son muy fáciles de hacer, si tú no tienes freidora de aire, no te preocupes, también lo puedes hacer en el horno, solo que, pues sí, obviamente, en el horno es como más complicadito, más trabajo, y si no tienes horno ni freidora de aire, tienes un problema. Este, la verdad es que no sabría más dónde lo podrías hacer, pero, bueno, vamos a revolver todos los ingredientes aquí adentro. Bueno, por acá ya tenemos nuestra mezcla, ustedes pruébenla de manera que les quede sazonadita, un sabor rico. Oigan, me equivoqué, no le vayan a echar la barricula aquí, esta no, esta no va aquí, solamente los demás ingredientes. Y la vamos a dejar reposar un ratito en lo que picamos nuestro coliflor. Vamos a dejar los coliflores a tamaño, pues, bocado. De este lado ya tenemos nuestros coliflores, que básicamente lo que vamos a hacer es revolverlos en la mezclita y empezarlos a poner ya en la base de la freidora de aire. Así que para esto voy a ponerle su protector y de igual manera voy a ponerle un papelito porque, pues, la mezclita sí está un poquitín sucia. Entonces, este, para que no se me vaya a ensuciar mucho mi ramjoy. Así que vamos a sazonarlos. Y ahora sí viene la parte muy divertida. Este que es ya meter nuestros calitas de coliflor, no le eche nada de aceite, así tal cual, va para adentro de nuestra freidora ramjoy. Y vean lo facilísima que es de usarla. Aquí prendemos y primero vamos a escoger lo que vendría siendo la temperatura, que van a ser 200, lo vamos a hacer a 200 grados. Y el tiempo va a ser por 15 minutos. Entonces, aquí, si quisiéramos bajarle la temperatura, pues, igual que le picamos aquí y la vamos a llevar a 200. El tiempo, de igual manera, aquí lo manejamos. Vean, por eso tiene súper poquitos botoncitos. Ahí está el 15. Y listo. Picamos y ya está funcionando. Si ustedes tienen duda de cuánto ponerle a cada cosa, bueno, en las instrucciones te dice exactamente cómo ponerlo. O de igual manera, aquí te dice como para cocción rápida de papas, pizza, pescado, carnes, verduras. Pero, pues, obviamente en el instructivo viene más detalladito. Y listo. Vamos a dejar 15 minutitos y ahorita venimos a ver qué tal queda esto. Vamos a utilizar nuestro tapetito que es para poner cosas calientes aquí en nuestra mesa para que no se nos vaya a quemar nada. Con nuestros guantecitos de silicona vamos a sacar. Esto se pone bien caliente. Mucho cuidado. Vamos a sacar. ¡Vualá! ¡Vean eso! ¡Qué rico! Vamos a pasar por acá la base de la freidora. Y ahorita les voy a decir exactamente qué es lo que va a suceder con estas alitas. Bueno, por acá les digo ya salieron nuestras alitas. Y lo que vamos a hacer es, pues, ponerles obviamente la salsa barbecue. Les digo que yo es esta que compré de mentiritas. Ustedes pueden escoger una más enchilosita. Es hacer su propia salsa barbecue. No sé si les gusta un cajón un poquito más picosa. Como a ustedes les guste. Pero vamos a ponerlas aquí. Y vamos con las manitas limpias. Vamos a empezar a embarnizar lo que vendría siendo las alitas. Y vean qué deliciosas se ven. Van de nuevo para adentro a nuestra freidora Ramjoy por... A 200 grados. A 200 grados. Ahí está. Le vamos a poner 200 groros. Y el tiempo, 7 minutos. Para que doren. Ahorita que termine nuestra freidora va a hacer un sonidito. Y aquí nosotros vamos calculando el tiempo. Y pues ya, va a salir. Y tarán, vean qué delicioso se ve esto. Vamos a montarlo ya para probarlo. Y tarán, por acá ya salió la segunda tanda de alitas. Compiletas. Compiletas. ¿Tus lentes? Sí. ¿Qué tienen? No. Pues nada. Vamos a ponerlas aquí con un poquito de ranch con perejil. Y vamos a dejar que se enfríen porque sí salieron muy calientes. No es necesario que cosan el, 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 este, la coliflor y nada. No, pues se los va a quedar todo aguadísimo. Es así en crudo y adentro se cocen. Y para el platillo fuerte yo escogí unos taquitos dorados de tilapia porque creo que es lo que más me emocionaba de tener la air fryer que eran hacer tacos dorados porque me encantan el taco dorado. Pero el taco dorado en aceite es demasiado delicioso, pero lo vamos a hacer, les digo, con un poquito más saludable. Este, estos tacos son estilo, ay no recuerdo qué estilo los vi que se llamaban, pero sé que le van a decir, no, son físicos, no se hacen así los tacos. Así que son taquitos dorados de tilapia. Vamos con los ingredientes. Y para esto necesitamos tortillas. Yo calculo que van a salir alrededor de unos cuatro taquitos. Aquí tú las puedes cambiar por tortilla de nopal. Yo las voy a hacer con tortillas normales. Necesitamos pimienta, sal. Esta de salsa chipotle, que de igual manera es de mentirita, es comprada. Que es una salsita, pues, chipotle con mayonesa. Cebolla morada, col, limón. Y por este lado yo escogí tilapia. Oigan, y por acá, evidentemente no podemos rellenar los tacos de tilapia en crudo. La tilapia tiene que ir ya cocinada, así que la voy a cocinar con un poquito de salecita y de pimienta. Si ustedes son fieles seguidores, saben la razón del por qué mi sartén es horrible. No tengo autorizado usar los sarténes de la momis, así que me disculpen el sartencito. El sarténcito poco instagrameable. Bueno, por acá vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es un, bueno, después de que nuestro pescado se está cocinando, vamos a hacer un encurtillito para los taquitos, donde básicamente vamos a picar col, cebolla morada, y le vamos a agregar limón y sal. Bien, ahora vamos a armar lo que vendrían siendo nuestros taquitos de tilapia. Para eso vamos a necesitar que nuestras tortillas estén calientitas, así, si no se nos van a doblar, como las enfrijoladas de la Naí. Entonces, las meten un poquito al hornito de microondas, y armamos lo que vendría siendo, pues, el taquito. Y lo vamos a poner aquí en... Si le quieren poner, mmm, palillito, póngale palillito, si no, pues así. Bien, ahora aquí es la situación. Los tacos son característicos de llamárseles dorado por el tono dorado que agarra la tortilla, y eso se lo da el aceite en lo que los sumergimos. Si tú, como tal, metes tus tacos así en la freidora, no te van a salir color dorado. Te van a salir color blanquitos, pero van a tener consistencia dorada. Si tú quieres que tu taco esté dorado, le puedes poner un poquito de aceite de oliva, pero siento que pierde la idea de no utilizar aceite en nuestra freidora. Así que en este caso, no lo voy a utilizar, y el taquito va a salir, pues, blanquito. Lo dorado simplemente es realmente visual, porque no le va a cambiar para nada el sabor. Y a estos taquitos los vamos a poner a 180 por 10 minutos. Ups, se me mueve aquí. 180 a 10 minutos. Ahí está. Y por acá salieron los taquitos, están dorados. Pero no se ven como tal el dorado clásico del aceite. Pero les digo, es meramente visual el que se vea dorado, porque el taco dorado está. Vamos a echarle por acá el encurtidito que hicimos del limoncito. Lo dejamos reposar. Del limón con col. Ups, no. Primero déjenme, le pongo este. Y vamos a ponerle nuestro encurtidito. Ahora sí, abajo ya le pusimos poquito de nuestro aderezo. ¡Y listo! Quedan los taquitos. Y bueno, para el postre lo que vamos a estar haciendo es churros. Por aquí les voy a estar dejando la imagen, si ustedes lo conocen con otro nombre o si son de otro estado y no saben exactamente a qué me refiero. Básicamente es harina. Los churros originales son harina con manteca, ¿no? ¿Aceite? Harina. Con agua. Sí, agua, harina. Y lo metes a un aceite profundo y sales y le pones canela y azúcar. Obviamente es en lo más delicioso que pueda haber. Y aquí les vengo a traer la receta con la air fryer un poquito más saludable. Vamos con los ingredientes. Y para esta receta vamos a necesitar avena, yogur griego y esta cajeta coronado cero azúcar. El que signifique que sea cero azúcar no es que no tenga absolutamente nada de azúcar. Sí tiene, más bien no tiene más azúcares al añadido. Los ingredientes con los que ya tiene el azúcar, como los bases, solamente es eso y ya. La situación de los otros productos es que todavía, aparte del azúcar que traen los ingredientes, le ponen todavía más azúcar. Entonces, vean, es esta de la coronada. Y bueno, lo fácil de esta receta es que solamente lleva dos ingredientes, que fue lo que les mostré, que es la harina de avena y pues el yogur griego. Lo vamos a revolver. Nos tiene que quedar una pasta, es muy, es dura, es una pasta dura. Yo así la veo como muy, ajá, como muy pastosa, muy espesa. Entonces, este, con estas medidas se supone que así nos tiene que quedar. Bueno, estamos a punto de hacer los churros. Lo característico de los churros es que tienen, como dice su nombre, forma de churro. Esto se hace con un aparato especial o con una duya y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Pero aquí nada se nos atora. No sé cómo voy a salir esto. No sé si esto va a ser un fail completo, si no va a ser un fail completo, si sí va a salir, si no va a salir. No sé, no sé. Estamos tratando de hacer lo posible porque esto se ve. Así que ya tenemos nuestra mezclita. La vamos a meter a una bolsita. Y vamos a tratar de darle la forma de churro. Y por acá van para adentro nuestros churros. Que los vamos a poner a 170 por... ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ah, 10 minutos. Ay. 10 minutos. 10 minutos. Ah. 170. Ahí. Ahí está. Upsi. Le puse 9 minutos. Ahorita si le hace falta le puse un minuto más. Y bueno, por acá salieron los churros que no son churros. No se ven como churros. No huelen a churros. Y creo que no van a saber a churros. Este. Yo creo que les voy a poner otros nombres. Bites de avena con yogur o algo así. Porque la verdad no. No, no, no. No quiero que la gente vaya a creer que esto es el tradicional churro porque no lo es. Este. Por razón la chica hizo bolitas. Pues sí. Pero bueno. Por acá les vamos a poner la azuquita. Voy a empezar con canela. Poquita, no mucho. Vean. Y tcharam. Por acá quedó nuestra entrada. Nuestros taquitos. Nuestros churros. Viene la hora divertida de probar todo. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestras alitas de coliflor. Vean. Voy a agarrar una que se vea más monchosa. Vean esto. Vamos a ver. Están completamente deliciosísísimas. Si les doy un tip, dejen la masita un poquito más espesa y sumérjanlas bien para que les queden todavía con más como la harinita. Pero el sabor está exquisito. Vamos con el platito fuerte que son los taquitos. Vean. Quiero que escuchen ese crujiente sonido. Y vamos con los últimos que le vamos a llamar los bites de avena con yogurt. Para no ponerle churros. Vean. Así se ven. La chica del video les digo que hizo bolita y vi otro video donde sí salía el churro perfecto. Pero todo el mundo le dijo, no manches, los compraste. Esos no los hice. Porque ella nunca pasa. O sea, solamente saca la receta y al final los churros perfectos y hermosamente bien hechos. No sé si los hizo en el air fryer. No sé si los compró. Pero bueno, aquí está esto. Le ponemos un poquito de cajeta. Está realmente muy, muy, muy delicioso. Obviamente no sabe a churro. Pero súper rica. Una opción dulce para nuestros abuelitos. A lo mejor quien la andan batallando con la diabetes. Por alguien que está en alguna dieta. Alguien que no coma azúcar, no coma harinas, pues que sean de trigo. Alérgica al gluten. No sé. Muy buena opción. ¡Gracias!